El año escolar está a punto de concluir, con ello dará paso al año escolar 2018-2019 en el cual se implementará un nuevo uniforme escolar, el cual es calificado como capricho del ministro de educación Andrés Navarro por dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís. La verdad, ADP está, por lo menos en San Francisco, rechazando el capricho de un ministro de cambiar y de hacer una especie de mapa, yo no sé cómo decirle, porque le está hablando de unos colores por regiones, incluso muy feos, que aquí incluso tenemos un poco de excedente de uniforme, lo tenemos acá, porque como llegaron un momento en que ya los estudiantes habían comprado, nos reunimos con los padres, le entregamos a todo el que necesitaba, incluso le hemos repetido y tenemos alguno ahí. Entonces, yo quisiera preguntarle al ministro si él pensó en eso. El maestro criticó además el gasto que la implementación de un nuevo uniforme significaría para el Estado Dominicano sin una real necesidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.